Vamos a necesitar 3 jitomates, media cebolla, 1 kilo de jitomate partido en fajitas de esta manera, jugo magui, chile pasilla, este ya está limpiado y desvenado, y 4 papas. En una ollita vamos a poner a hervir los 3 jitomates con los 6 chiles, acuérdense que son 2 chiles por cada jitomate. Y en una olla vamos a freír la cebolla. Vamos a echarle una cucharadita de sal a los bisteces y jugo magui. Suficiente, suficiente que se bañen bien. Ya que soltaron el jugo de los bisteces, vamos a echarle las papas, ya las piqué. Aquí las dejamos tantito para que se cozan bien. Y en lo que está la salsa, que ya hirvieron, ya rompieron, ya se rompió el pellejito este que ven aquí, ya le apagamos. Vamos a echar a la licuadora todos los chiles ya hervidos. Y los jitomates. A los jitomates le vamos a quitar la cáscara, por eso se le hace una crucecita en la parte de arriba. Le vamos a poner la cebolla y le calculamos aquí, yo le voy a poner este pedazo, un cuadrito de North Switzerland o una cucharada de polvo de North Switzerland. Agua, esta no porque va a amargarnos el chilito, el caldito. Agua y a moler. Ya que está molido, vamos a colar el caldito en los bisteces. Y ya que está Banjo. Muchas gracias. Yo no le pongo ajo Si ustedes quieren echarle ajo en la licuadora También le pueden echar ajo Este lo hago Y para que sepa más rico este puré Lo vamos a aplastar para que saque todo el sabor Porque si lo tiramos esto Se va con toda la culpa de los chiles Entonces lo colamos bien Y miren todo lo que va a salir Miren Toda esta pulpa es la que tiramos Y sabe bien rico Por eso salen espesos los chiles Cuiden mucho que a la hora de quitar su El puré que queda abajo No les se vaya contenido Limpiamos Y esto es todo Ya nada más Probamos Agregamos un poco de sal Si le hace parte Si no Dejamos así hasta que estén hervidas las papas Y la situación es bien en forma Ya están los bistecitos Ya espesaron Los dejé más o menos 35 minutos A fuego bajo Y bueno chicas Esto es todo por el video de hoy Espero lo hagan Sabe riquísimo Yo lo quise acompañar con unos frijoles Sopita Una rica tortilla Y déjenme sus comentarios Quiero saber que opinan de estos videos Denme manita arriba Suscríbanse Y vean mis demás videos Espero les guste Bye